Estamos hartos de que nos quieran robar nuestras luchas. Hoy, Nitro, Coyote, nos robaron la lucha, nos querían robar la lucha. El referio se percató de los faules. Si quieren un duelo de máscaras contra máscaras, estamos dispuestos, mi compañero, pegar su servidor. Así es, primero fuiste tú, Akuma. Ahora tú, Nitro, te metiste con mi máscara. Y ya estamos hartos, la legión poblana viene pisando fuerte. Así que, cuando quieran, la hora que quieran, de una vez, póngale fecha. Ya estamos hartos, queremos máscaras, sus máscaras, Nitro. No te vuelvas a meter con mi máscara, porque voy con todo, contigo y con Akuma, hasta morir. Donde quieran, los vamos a topar. La legión poblana, presente.